En esta sala se recrea el ambiente de la defensa de la ciudad de Buenos Aires en 1825. Los ingleses atraviesan la ciudad al mando del general Guaidó. Son 8.000 hombres en filas de 12 que caminan por las angostas calles de la Buenos Aires Colonia. Desde los balcones y terrazas, los vecinos porteños se defendieron con agua caliente y piedras. Cuando Guaidó regresa a Inglaterra es enjuiciado y lo podemos observar en las caricaturas originales que se encuentran en las paredes de esta sala. La réplica que podemos ver en la pared corresponde al estandarte que perteneció al regimiento escocés número 71, que participó de las invasiones. El original, que es un trofeo de guerra, se puede encontrar en el convento de Santo Domingo, en el centro de la ciudad. El original, que es un trofeo de guerra, se puede encontrar en el convento de Santo Domingo.